Calanag había llegado a esa edad de la niña mimada y pues ella todavía se había acordado de las enseñanzas de su mamá, Rada Piari la cual le había explicado que una elefantita nunca tenía que tener miedo porque el miedo más bien podía producir que se diera más daño y se dio cuenta que su madre tenía razón porque cuando estalló la guerra del Afganistán contra los patanes allá en 1800 y algo al caer las primeras bombas salió ella huyendo y no se dio cuenta que estaban los fusiles con las bayonetas puestas en haces y más de una bayoneta se le clavó en su tierna piel desde entonces Calanag, que en idioma hindú quiere decir la serpiente negra se había dado cuenta que su mamá, Rada Piari, que quiere decir la niña mimada tenía razón y entonces desde ahí aprendió cosas con su mamá y entonces estaba Calanag que adoraba mucho a su guía que era un niño que se llamaba Tomay, hijo de Tomay el Negro otro de los famosos conductores de elefantes, otro de los famosos cornacas y estaban alrededor del rodeo en la cual los elefantes salvajes son amansados por los elefantes que ya están más domesticados y Tomay le hacía barra a su adorada elefanta, a su Calanag vamos Calanag, así es, vamos Calanag, duro, fuerte, dale y los grititos de él sonaban y se oían por todo el escándalo y el barullo de los elefantes hasta que de un momento a otro el niño emocionado se lanzó adentro del rodeo en medio de la pata de los elefantes salvajes y de los elefantes amansados inmediatamente Calanag volvió a ver eso se dio cuenta que su pequeño amo tenía peligro con la trompa lo agarró, lo enrolló, lo alzó y lo llevó otra vez a la orilla de la empalizada se acercó en esos momentos Peterson Saib que era el representante de la compañía de las indias en el virreinato de la India que era el jefe de todas las situaciones de cacería de elefantes y toda la cacería de elefantes para su majestad el virrey de la India y le dijo Peterson Saib al niño oye, le dijo, tú le enseñaste eso a tu elefanta, que hiciera eso le dijo, sí, y para qué le has hecho eso ah, es para que ella me suba al techo para alcanzar frutas de los árboles cuando caen ahí secas todos los demás ojeadores se tiraron carcajadas porque sabía que eso no era cierto ellos habían hecho lo mismo con sus elefantes para que les enseñara a robarse el trigo que tenían secando los vecinos pero en fin, Tomá y soñaba con ser, al igual que su padre y al igual que su abuelo, ser un gran ojeador de elefantes y le dijo, Peterson Saib sí, le dijo él algún día usted me va a dejar participar de una cacería de elefantes bueno, lo vamos a hacer el día en que vea el baile de los elefantes todos los demás ojeadores se tiraron carcajadas porque ese dicho equivale a algo como decimos aquí en occidente como cuando San Pedro baja el dedo ¿verdad? o sea, nunca porque en la India, en la selva se han encontrado unos redondeles totalmente planos, apisados como si fuera mosaico de lo duro por los miles y miles de pisadas de elefantes a eso los ojeadores los llaman los salones de baile de los elefantes pero nunca, nunca nadie los ha visto bailando pues bien esa noche como hacía bastante calor llegó Tomay y se acostó y durmió fuera de la tienda recostado sobre su elefanta Kalanag el calor no lo dejó dormir cuando vio que los elefantes estaban inquietos se estaban moviendo de un lado para otro se movían y volvió a ver un tiro y vio que llegó un elefante y jaló con su pata la estaca donde estaba amarrado y se empezó a internar en la selva a irse mientras caminaba vio que otro elefante también se soltó y se empezó a ir y al ver a su propia elefanta Kalanag vio que ella se levantó y empezó a internarse hacia la selva le dijo, ay Kalanag Kalanag ella volvió a verlo dijo, me llevas llévame quiero ir contigo llegó Kalanag se agachó lo enrolló con su trompa se lo puso atrás y se internó en la espesura anduvieron caminando 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 hasta que perdió el concepto del tiempo pero de un momento a otro Tomay vio cómo los elefantes empezaron a irse agrupando y empezaron a aparecer elefantes que eran de otras aldeas también él los conocía porque por las marcas que tenían las pintas las cicatrices las señas sabía que también eran elefantes de las aldeas vecinas que él conocía pero vio que empezaron a movilizar cada vez a más velocidad a más velocidad a más velocidad cuando vio que todas las ramas se le venían encima rapidísimo y como si fuera una cuestión hipnótica el niño vio cómo se sintió desfallecer y se quedó dormido cuando despertó y abrió los ojos vio que estaba en medio de un gigantesco salón de baile de elefantes la tierra totalmente plana y brillosa por los miles y miles de zapatazos que habían pegado los elefantes se quedó viendo ahí y le dijo Calaná es el baile y ella se quedó haciéndole el gesto inmediatamente él empezó a escuchar un zumbido y vio cómo todos los elefantes formaron un gigantesco círculo y apenas con sus trompas empezó a oír un pequeño zumbido inmediatamente empezaron a golpear con sus patas y así estuvieron horas y horas y horas y horas hasta que Tomay se fue quedando dormido cuando Tomay despertó vio que ya iban entrando a la aldea que todos los elefantes se habían devuelto y que ya él estaba llegando al lugar que le correspondía le llamó la atención y al volver a ver observó que estaban todos todos los aldeanos de la aldea de rodillas en perfecto orden y al frente estaba el brahmán que era el sacerdote inmediatamente Calaná lo bajó y lo colocó delante del brahmán mientras Calaná se fue a acomodar y a poner en fila como estaban todos los demás elefantes que se colocaron en fila se quedó el brahmán viendo a Tomay y le dijo Tomay ningún hijo de mujer ha logrado ver hasta el día de hoy lo que tú has visto ha sido señalado por los ha sido señalado por los dioses y a partir de ese momento apenas el brahmán dijo eso todos los elefantes se pararon en dos patas mientras barritaban alzando sus trompas haciendo lo que se llama el salamut y ese saludo nada más se le hace al virrey de la India representante de su majestad la reina Victoria y todos los elefantes estuvieron haciendo el salamut y cuando volvieron a acomodarse le dijo el brahmán Tomay a partir de ahora serás conocido como Tomay hijo de Tomay nieto de Tomay el de los elefantes el de los elefantes ¡Suscríbete al canal!